Cierto que estás deslumbrante, muy bonita, encantadora cual romántica señora, bien vestida y elegante pero te prefiero antes, con tus múltiples aromas con tantísimas personas, sudorosas, balfitantes Te hace falta la partida de los carros de velitas rojoneos, las fruticas, la gente que te dio vida Eres una vieja herida, que en Maraca y Guaquedal que el testigo del pasado, tú serás raza querida Te hace falta la partida de los carros de velitas rojoneos, las fruticas, la gente que te dio vida Eres una vieja herida, que en Maraca y Guaquedal que el testigo del pasado, tú serás raza querida Eras el fuego, la llama sangre que latía primero cuando el grito pregonero rompía la madrugada y poco a poco llegaban parroquianos, cafeceros los criollos, los extranjeros que por la vida luchaban Te hace falta la partida de los carros de velitas rojoneos, las fruticas, la gente que te dio vida Eres una vieja herida, que en Maraca y Guaquedal que el testigo del pasado, tú serás raza querida Hoy que estás más rebosada, que en Maraca y Guaquedal que el testigo del pasado, tú serás raza querida Hoy que estás más rebosada, más brillante en pleno día yo te encuentro tan vacía, que hasta el aire se me acaba y aunque estás más adornada, con lujoso pavimento de aquel sublime portento, casi no te queda nada Te hace falta la partida de los carros de velitas Los boneros, las fruticas, la gente que te dio vida Eres una vieja herida, que en Maraca y Guaquedal Que el testigo del pasado, tú serás raza querida Te hace falta la partida de los carros de velitas Los boneros, las fruticas, la gente que te dio vida Eres una vieja herida, que en Maraca y Guaquedal Que el testigo del pasado, tú serás raza querida